Saludos a todos y a todas de parte de D-Drag y estoy aquí de vuelta por fin en American Outback Vamos allá, hay mucho por hacer, como no, como siempre Lo primero es arrancar esta máquina, descargarla, pero esto también se ha plegado, no sé por qué Si yo lo dejé desplegado, no sé, se ha plegado solo Vale, vamos a descargar esta cosechadora, que está llena Aquí, bueno, y estuve haciendo, adelantando un poco fuera de cámaras Para que no fuese todo el rato lo mismo, ¿no? Porque ya lo dejé en el último vídeo, me acuerdo, que estuve ya cosechando Entonces aquí ya, de los tres campos que tengo, solo me queda este por cosechar He estado también haciendo pacas, para ir eso, adelantando las cosas Y que no esté tres años, vale Y tengo ya por aquí algunas pacas hechas, pero bueno, aquí haré unas cuantas con la empaquetadora Que la tengo allá al fondo, que no sé si se ve Está donde el Big Bad y todo eso Vale Este tractor de momento no lo voy a vender, ¿por qué? Porque no tengo casi dinero Tengo bastante poco y me di cuenta que se me ha olvidado No he devuelto todavía el préstamo Aún tengo aquí 50.000 euros y el banco me está cobrando A ver cuánto me cobra Intereses por día, 140, 140, ah no, aumenta por día Yo pensaba que sí Pues vale, pues hay que hacer todas esas cosas Hay que comprar un cultivador, porque el que tengo no me vale Porque es de enganche de tres puntos Y yo los que uso son los tractores estos El Big Bad, el John Deere, este el 8970 articulado Que no tienen enganche de tres puntos Ya sabéis que por las pacas pagan un montonazo Así que por eso estoy haciendo aquí hileras y hileras Y he hecho pacas en todos los campos Porque aquí, veis, aquí hay una paca, por ejemplo Porque así yo, pues eso Las vendo, las recojo todas No me cuesta nada Me compré la empaquetadora esa, súper barata De segunda mano Y ahí va Lo que sí que tengo que comprarme ya es la La recogedora esta La automática, tío La Arkushin Autostack Que vale bastante cara No la tengo comprada, ¿no? Por casualidad No Joder, macho, en serio Pues aquí tengo este apero Que lo tengo que vender Porque necesita 240 caballos Y el John Deere que tengo A ver, a ver, a ver ¿Cuánto tiene el John Deere? Menos de 200 De hecho, solo tiene 175 caballos Y es el único que tengo Con enganche de tres puntas Los otros son solo de De estos de pasador ¿Cómo se llama? Ah, no me acuerdo ahora Del nombre ese De donde se enganchan de abajo El punto de fuerza ¿O cómo era, tío? Ah, no me acuerdo El enganche de tiro O algo así, ¿no? O no me acuerdo Algo así Ahora no me acuerdo Madre mía Y nada, pues tenía bastantes ganas De volver a este mapa Que algunos pensaban Que lo había abandonado O algo la partida Pues no Tenía muchas ganas Hay que comprar otra cosechadora más Hay que comprar No sé Hay que hacer muchas cosas Probar muchos cultivadores Que tengo De hecho, que vaya cosechando La trabajadora un momento Y vamos viendo un poco Los planes que tengo en mente A ver Actualmente tenemos esto Tenemos ya Tres placas solares Que nos deberían de dar pasta Cada hora Mira, por ese punto Está bastante bien Tenemos el Big Bad Tenemos una sembradora Que no es directa Tenemos los dos volquetes estos Que, ojo, eh Estos dos volquetes Me estuve dando cuenta yo De esto, ¿no? Que, yo qué sé Estos dos juntos Hacen casi 48.000 litros Y eso equivale A un volquete de estos enormes Este, por ejemplo, carga 45.000 Este, otros 40 No, este 47.000 Este también 47.000 O sea, esos dos juntos Con la tontería Fijaos en el dinero Que valen todos estos Y estos valen solo 20.500 O sea, dos de estos son 41.000 O sea, cuidadito Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Esto me gustaría cambiarlo Porque además vale más caro Y aquí tenemos ya el DLC este de Horsch ¿Dónde está esto? Aquí en abonadoras Fijaos aquí ¿No? La diferencia de precios Este es el que tengo actualmente 67.000 euros Me costó 20.000 litros Que es una burrada De abono sólido Y fijaos aquí, ¿no? 36.000 euros Bueno, perdón Que está en dólares 36.000 dólares Y carga la mitad Pero es que eso dura un montón 10.000 litros de abono sólido Dura mucho Pero fijaos en esto Ancho de trabajo Este 24 El Bredal Este grande 24 metros de ancho de trabajo Pero es que este Llega hasta los 36 metros De ancho de trabajo Así que este va a caer Pero vamos Otra cosa que quiero hacer A ver dónde está Por aquí Estos de transferencia Tengo este actualmente Pero me gustaría comprar ya el siguiente Que en realidad No es una buena inversión Porque aquí da igual, ¿no? Lo de la compactación Y todo esto, ¿no? La tierra no supone ningún reto Porque es plano Y no afecta en nada, ¿no? En este juego Pero me gustaría pillar este Para quitar ya este Este mod Que es convertido, sí Por la página oficial O sea, está de Jam Software Los desarrolladores Pero me interesaría este Porque viene ya en todo el DLC Y lo que expliqué, ¿no? Entre más mods tengas Más le cuesta cargar al juego Y estas cosas Así que me gustaría pillar este Y aparte así lo pruebo Tiene el tubo más grande Así que es más cómodo Aquí tengo el Mother Bean Este que no sé Si lo usaré alguna vez Bueno, ¿qué más tengo por aquí? Cosas que cambiar Bueno, los cultivadores estos Que tengo un montonazo aquí Mientras va cosechando, ¿eh? Aquí tengo un montonazo de mods Bueno, un montonazo Cada vez tengo menos Pero este, por ejemplo Lo quiero probar O sea, que lo alquilaré Uno de estos Yo creo que este Porque este es demasiado Este funcionaba mejor Me acuerdo Este que es más pequeño Se puede enganchar Tiene un enganche atrás Pero funciona mal Al menos Yo qué sé Con la sembradora y eso Yo lo probé Y no iba nada bien Se levantaba Pero ya lo veremos Porque yo creo que encima Lo voy a alquilar Este va a ser el siguiente En alquilar Esto lo tengo que vender Que lo tengo yo Por eso, ¿no? Le enganché este de tres puntas Y este es gigantesco Y luego tenemos aquí Los del DLC Que me gustaría pillar Este Lo que pasa que Necesita 500 caballos Si ahora mismo No tengo el tractor Que me tengo que comprar Que va a ser este Y ahora nos vamos De la tienda, ¿eh? Tengo aquí este tractor Este pedazo ¿Dónde está? Este El Super Big Bad Este De 950 caballos Reales De hecho Tiene hasta 1200 Con el motor trucado Porque algo le hicieron A nivel histórico No me acuerdo muy bien, tío De preparación Y todo eso Y luego ¿Qué más tengo? A ver Aquí no he metido Bueno, he metido el 8R Series Pero este Me gustaría sustituirlo Que este va a 26 millas por hora Que son unos 40 kilómetros por hora Si no me equivoco Me gustaría sustituirlo por este Porque nunca lo he usado Bueno, sí En trabajos de estos que haces en el campo Para otros agricultores Pero nunca me he comprado uno Así que me gustaría Yo qué sé Contrapesos Ruedas dobles Ruedas dobles Traseras Las ruedas dobles Estas No sé si son Tochas O finas Ya se verá Vale Así que me gustaría Pillar uno potente Porque este va A 31 millas por hora Que son unos 50 kilómetros Por hora Porque aparte Yo quiero que Aparte de que tenga Toma de fuerza Un tractor Y que sea más rápido Que el Yondir ese ¿Qué pueda tirar de esto? Que no sé yo Si entrará por el mapa Esto Porque esto es gigantesco Y necesita Toma de fuerza Y un tractor Muy potente Así que ese es el plan Vale Esto está lleno casi Así que vamos con este Pero eso Eso es cuando tenga dinero Porque son maquinarias Bastante caras Hay que comprar también Sembradoras Y estas cosas Cambiar la que tengo Porque no es directa Ya 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 iremos avanzando Hay muchas cosas por probar Hay que seguir comprando Placas solares Un montonazo Mira Mírala Como despliega el tubo Ah Esto ya está lleno Madre mía No me he empanado Es que voy hablando Y no me doy cuenta Frena Uy casi le doy A ver Vamos a ver Si está casi lleno Si es que está ya casi lleno Madre mía Vaya maniobras De noob Por no entrar bien Esto está lleno Macho Debería de haber ido Nah Si se va a parar en nada Se va a cargar En nada Porque ha descargado Ni mil litros Tenía que haber ido Con este tractor A descargar Pero claro No pensaba que se iba a llenar Tan rápido la cosechadora Porque ha descargado En nada Así que estamos siendo Bastante productivos Estamos sacando ¿Ves? Ya está Ya se ha llenado No lo veo con esto Bueno Espero que Sacar Es muy triste Pero Por los fardos Estos de paja Espero sacar Un montonazo de pasta Y luego tenemos También bastante cultivo A ver Como entro Hacia allá Tengo aquí La empaquetadora Esta Yondir Vale A ver Abre ya el tubo Despliegalo Vale Y esta tarde Mismo Me acabo de morder Otra vez Como aquel vídeo Que dije Me he mordido Pues otra vez Me he mordido A la lengua Que bien Vale Ahí está No Cuidado Cuidado Que parece que Ay Dios Se ve ahí abajo Como cae Que triste Eso Esta tarde mismo A ver cuando subo este vídeo Pero a las 8 de este día De cuando estéis viendo el vídeo A las 8 de la tarde Bueno claro A las 8 de la tarde En España En otros países Será otra hora Mira como hecha Como contamina este tractor Como se nota que es un tractor clásico No tiene nada de AdBlue Ni estas historias nuevas Pues mira Esto casi está lleno ya De hecho se ha llenado A ver Vamos a ver Eso Entonces Subiré también Después de este vídeo No sé Una hora más tarde O dos horas más tarde El primer vídeo El primer capítulo De la serie esta De Oregón Que va a ser todo A cámara rápida Ya sabéis En Tilelabs Pues eso Con musiquita Va a durar el vídeo 14 minutos Y todos los vídeos Van a durar Esa duración De entre 10 minutos Y 15 minutos Van a estar ahí Entre 10 15 minutos Cada vídeo Vale Entonces vamos a vaciar Esto otra vez La cosechadora A ver Está llena Ahora si que si Entro bien No Uy dios Casi no me da el rango De giro He entrado justísimo Maniobra de pro O de nub Eso os dejó Decidir a vosotros Así que Perfecto Esta está aquí Concentrada Mirando hacia el frente Y a ver si hago ahora Pacas Y claro Es que Tengo que devolver El préstamo Y tengo que comprar Es que voy a tener Que alquilarlo otra vez A ver Dónde está Tecnología de empacado Voy a tener que alquilar Esto Porque 70.000 euros No tengo Aunque Igual tengo cultivos Aquí de sobra A ver Dónde están Ostras Tengo Oh cuidado eh Puedo sacar aquí Bastante dinero Tengo 80.000 euros De cebada Ahora que estoy cosechando Esto que es A ver Trigo Vale Esto es trigo Vale De hecho me lo decía abajo Vale Esto es trigo Entonces de trigo Sacaré Más o menos 80.000 No también Si Si llevo Si 80.000 Más o menos A ver si lleno Los dos volquetes esos Vale pues Puedo sacar aún bastante dinero Entre la paja Y los cultivos Pues estaría bien Estaría bastante bien Para comprar cosas En este mapa También me interesa Comprar una Una fertilizadora De estas Autopropulsadas Con mucho ancho De trabajo No sé cuál pillar eh Creo que la Massey Fergurson Creo que va a ser Esta La Massey No lo sé Igual pruebo unas cuantas Pruebo estas cuatro Y luego ya me compró Una definitiva No lo sé Hombre es que son muy caras Igual sale más a cuenta Alquilarlas y ya está No lo sé Luego tenemos aquí Muchas sembradoras Por cierto He metido aquí Se ha visto un poquito Eso es todo lo que vais a ver De esa sembradora De momento Una gigante Porque esa Va a venir En un futuro lejano Y tenemos Estas otras Vale Esta la compraré En Oregon Toma spoiler Así en un futuro Porque está En carísima Y ahora mismo No tengo pasta Suficiente A ver la siguiente Ahora mismo tengo esta La siguiente Igual una directa No lo sé Pero sí Tiene que ser O esta O esta Estas son 12,8 ¿En serio? Hmm No lo sé Ya se verá Usan diferentes Fertilizantes Esta usa Fertilizante líquido Y esta Sólido Puede que me Pille La La Yondir Y ya en un futuro Pues no sé Me pilló la otra No lo sé Hombre También podría tener Dos sembradoras Porque A la medida Que vaya A medida Que vaya Comprando Más campos Pues igual Me interesa Tener dos sembradoras Ya que tengo Dos tractores Y esas No necesitan Toma de fuerza Pues sí No estaría mal Lo que pasa Que se me va De precio Eso Fijaos Lo que vale Esto Ahí está La otra Esa será La definitiva Seguramente Porque Abarca Sí Abarca Mira El doble El doble Que esta Eso es lo que abarca La otra O sea Haceros la idea No me he fijado En cuántos caballos Necesita Pero Uff Tiene que ser Un montonazo Bueno Bueno Entonces Sí Pues podría Comprar las dos Vender esta En un futuro O comprarme Esta Yondir Primero Que es más barata Estar con estas dos Lo que pasa es que Si pillo una directa Lo que no me gusta Es que No me hará falta Entonces Pillar un cultivador Porque este juego Es así Le importa un comino Como esté la tierra ¿Sabes? Que No me gusta eso Tío Ojalá Tío Hubiese algo Que te dijese Que te obligase A ¿Sabes? A pasar un cultivador O lo que sea Yo que sé O sea Es que hubiese mucho bote En el campo ¿Sabes? Muchos terrones De tierra Terrones Bueno Terrones viene de tierra Así que Con decir terrones No hace falta decir de tierra Pero eso Mucho Desnivel ¿No? En el campo Y digas O que salga hierba O sea Es que salga grama Creo que se dice Entonces te has que pasar Un cultivador Pero es que aquí No influye eso No pasa nada En la tierra Entonces pasas Una sembradora directa Y ya está Siempre funciona ¿Sabes? No hay una situación Que te obligue Lo único que hay Es eso Lo de la fase Arado periódico Pero es que solo es eso Y ya está Es una pena Vale Pues poco a poco Ya estamos terminando Este campo Esta última pieza Y nada Hacer pacas Y a venderlas Tendré que alquilar Eso O vender primero El cultivo De hecho Podría vender Ya el trigo A ver Tengo que mirar ¿A cuánto está De precio? ¿A cuánto está De precio? 1200 Mmm 1000 casi 300 Pero esto está Al alza No sé ¿Qué hago? Espero un poco Es que si alquilo Un camión Creo que no Compensa ¿No? Eso está En Valley Grains Y eso está Valley Grains Valley Grains Aquí está abajo Ah Está cerca de la tienda O sea De la granja Mira esto Hoy tenemos aquí también Un Outback Grains Este está al alza Y esto está pegado A la granja Está aquí el punto de venta Al lado Este también está cerca Perfecto Oye pues igual Camiones no hace falta No Ya se verá En un futuro Bueno esta ya Va a terminar Voy a descargar esto Que no pasa como antes Que se quede lleno Y no pueda descargar más Lo descargo ya Y ya está Vale Y lo dicho ¿No? Me interesa tener El otro De transferencia De Horch Porque el tubo Es más grande Y es más cómodo O sea Estos volquetes Bueno Son bastante altos Pero si me pillo Uno más Igual un camión Buah A saber Me tengo que pegar mucho A los volquetes Mejor el otro Mejor el otro No sé cuándo lo haré Entre más use esto Lo malo Es que entre más lo use Ya sé que estoy mucho tiempo En esto en el menú Entre más use este Cuando lo vaya a vender Menos me van a pagar Entonces me interesaría Usarlo lo menos posible Para que así me den el máximo De hecho si lo vendo ahora Me darían La tienda Me dan un Un 10% Un 20% Más Me darían 50.000 Más o menos Y el otro ¿Cuánto cuesta? El otro Vale Es que vale No 87.000 ¿No? Uf No tengo dinero No tengo dinero No tengo dinero A ver ¿Ya ha parado el otro? Da la vuelta Por favor Vale, vale Va a dar la vuelta Pero ya voy yo No me fío No, no La paca La paca La paca Madre mía Tú Que casi Te quedas ahí pillado Porque ya se iba a montar encima Y a ver Que lo baja luego A ver quién baja esta cosechadora de ahí Tranquilamente Ahí vamos Todo pacas Esto me estará haciendo una hilera De pena Vale, pues No hagas hilera Lo picas Y ya está Estuve mirando a ver si tiene este mapa El chopper straw Pero parece que no O sea, lo probé y no funcionaba Así que no Es una pena Porque eso ya sabéis Que la paja picada Da una fase Con el chopper straw Que deja por aquí Todo triturado por el suelo Da una fase fertilizado Cuando pasas con un cultivador Y no sé si también con un arado Entonces habría que fertilizar Una fase menos Pero no lo tiene activado Por una parte Lo hace más entretenido Pero por otra Igual lo hace más pesado No lo sé Vale, pues Ya está Esto ya está El campo 10 metros Y ya está Y a ver si para la próxima cosecha No creo que tenga Dinero suficiente Para la cosechadora Que tengo en mente La próxima Porque voy a tener Dos cosechadoras Claro, igual me interesaría Tener otro campo No lo sé No sé qué priorizar Si campos O hacerlo todo más rápido Vale, esto por aquí Porque podría dejar Una cosechadora En cada campo Aunque solo tengo tres Aunque son bastante grandes Ya lo iré viendo Según avance el tiempo Vale, por lo pronto A ver ¿A que no he quitado La toma de fuerza? No Ya lo sabía yo Esto ya lo apliego Porque va a ser más cómodo Para pillar esto Y la cosechadora también Ah, no puedo Es verdad Me he descargado What the fuck ¿Qué estaba pensando yo? Vale Descárgame todo ¿Y ahora quién se lleva esto? Igual me lo llevo Con el Volquete Este Con el Big Bad No lo sé Porque así puedo dejar El Yondir Este Ah, no Que no Es verdad Que la paca esto No lo pilla el trabajador Qué pena Vale Ostras ¿Estos están llenos? Oh, Dios mío ¿Está todo lleno ya? A ver, a ver, a ver Ah, sí Está lleno ya Dios Pues A ver, a ver, a ver ¿Para dónde voy? ¿Lo vendo ya o no? ¿O lo descargo? Creo que va a ser mejor Esperar, ¿no? Vale Entonces voy a poner este Con el Follow Me Y la cosechadora también De paso Y ya descargo yo esto Pues allá En la misma granja De los hilos Tengo aquí Ahí está Se queda aquí De momento La cosechadora Esta ya la puedo plegar Esto a ver No Nunca acierto a la primera O difícil Difícilmente Acierto Ahí sí Vale, esto también Plega esto La escalera Se abre la puerta Pero bueno Salgo dentro Y ya está Se cierra sola Que raro ¿Qué raro, no? Sin música Algún día pondré La radio Vale, a ver Ahí está Follow Me ¿Sale el otro ¿Qué le pasa? ¿No viene el Yondir Por detrás? Ahí viene Le ha costado salir No sé Estaría mirando el móvil O algo El trabajador Siempre es lo mismo Aquí tenemos Aquí tenemos el río Este Este puente Es súper peligroso No sé, tío Seguro que hay Vehículos por debajo Ahí en el agua Es bastante profundo A ver Cómo meto yo Luego el otro Big Bad Porque Ya veréis Lo grande que es Ya veréis Es mega enorme Es Es que es Inmenso A ver Mucho cuidado Y más placas solares Claro En eso me ventile yo La pasta En poner placas solares Porque cada una son 125.000 dólares Pero claro Cada vez que pase el tiempo Me deberían de dar Bastante pasta Bueno Tampoco mucha Entre las tres Serían 450 euros Por hora Ahí están Las placas Casi no las veis Porque yo casi No las veo A ver la cosechadora ¿Dónde está? Espero que no se estrelle Nadie Aquí tenemos Las vías del tren Molaría que pasase Solo el tren Pero el moze Ay Dios He chocado He pegado aquí No sé cómo No sé por qué he dado Pero ha dado la pieza esa En la vía del tren Bueno Ya estoy aquí En la granja A ver Voy a cruzar recto Ese tractor No tiene espejos Retrovisores Ni nada Cero No tiene Ni intermitentes Nada Tengo las gallinitas Frena 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 Que voy cargadísimo Oye la cosechadora No sé Dónde está Lo peor es que igual Se le ha caído el cabezal Eso es lo que más temo Y vamos al silo Que está aquí Justo en el suelo Vale Entonces ahora sería Comprar No Ahora sería Hacer las pacas Igual podría probar un tractor No Alquilar Es que tampoco tengo pasta Para hacer esas cosas Voy a esperar un poco A que los precios Y eso suban A ver a cuánto sube Y ya empezaré A vender cultivos Si tuviese más pasta Lo haría con un camión Pero es que actualmente Lo tendré que hacer Con este tractor Y estos volquetes Vale A ver el otro Ahí está Vale Eh Mírala Mírala Donde está Vale El cabezal no lo ha perdido Al menos Se ha chocado aquí sola Con esta escalera Bueno está un poco mal puesta Esta escalera Cuidado el cabezal Eh Es que pasan los coches Debería tener carreteras Un poco más anchas Son bastante justillas Vale Aquí a mano izquierda O sea A mano derecha Ay dios Que ya no sé Donde está la izquierda Y la derecha Esto es ya problemático Ahora sí A mano izquierda A ver Vamos a ver Pues bastante fácil No sé Llegará a 100.000 euros Con todo Cuando venda Las pacas Las pacas Dan mucho dinero Y tengo No sé Pues ¿Cuántas tengo? ¿Cuántas he hecho En total? A ver 70 Pero claro No son ahora 70 No sé cuántas habrá 50 seguro 50 segurísimo Y cada paca Lo pagaban bastante Bueno Ahora veré Cuánto van pagando Aunque creo que eso Va a ser en el siguiente vídeo No sé por qué me da Porque ya El tiempo que es Tampoco quiero que se me haga tarde Para poder subir Los dos vídeos Este y el otro Vamos a ver No viene nadie Me pondré Bueno eso Me pondré ahora A hacer pacas A terminar los campos Y en el siguiente vídeo Ya recogeré Lo que son las pacas Y empezaré A cultivar los campos Me gustaría probar El que tengo ahí Bueno ese ya lo Ya lo usé Con el quirovet El cultivador ese Pero lo probaré Con el yondir ese Para que veáis Que es imposible Bueno debería A ver la cosechadora Ahí va Creo que en la siguiente A ver Por aquí igual Creo que la cosechadora La he dejado por aquí Si no me equivoco Aquí Aquí dentro Se queda un poco Fuera eso Si bueno La dejo aquí Ok Voy a descargar esto A ver esto Fuera el follow me Debería descargarse Directamente A ver si lo hace No Si 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 Vale Sin problemas Es un poco raro Descargar con esto Pero es lo que hay Como contamina Este tractor Madre mía Está chulo Lo que pasa es que Tiene un Sé que tiene un problema Bastante grave Que crasea el juego De hecho Si Compráis la configuración De ruedas dobles traseras Tiene una configuración Si compráis esto Si le metéis esto Crasea Al menos yo cuando lo probé Craseaba Y aparte el tractor Tampoco es potente Tiene 175 caballos Que para otras cosas Estará bien Para otros mapas Más pequeños Pero para este en concreto No Para este me viene Más que todo justo A ver esto Donde lo dejo Hombre Podría aprovechar también Para vender ¿No? El cultivo con esto Vale Lo dejo por aquí A ver Y me voy Ya por la empaquetadora Voy a dejar aparcado Ya ¿Dónde está el big path? Vale Este está aquí Igual lo dejo ya preparado Bueno Da igual Luego lo pongo Lo dejo por aquí Y ahora sí Al tra... ¡Ah! Me he mordido Me he mordido Tío ¿Qué hago? Que me he mordido a la lengua Y ahora sí me voy A por la empaquetadora Para empaquetar los campos Los que quedan ahí Hacer alpacas Y luego sería Alquilar la recogedora Otra vez Como hice la última vez Y vender Y a ver si saco mucho dinero Vendo O sea Devuelvo el préstamo Y... No sé Y vendo los cultivos también Y a ver cuánto saco Y según lo que tenga Pues ya veremos Si comprar una cosa La otra Probar X Ya se verá Tren no viene, ¿no? ¿Cómo no? Nunca viene De hecho no sé Si ni está implementado El tren Por algún lado Estará, ¿no? El modelo 3C Yo creo que le habrán puesto, ¿no? No sé Como veis Hay bastantes pacas Vale Vamos a empaquetar Ahora los campos Abre esto Que hace un calorazo Alucinante A ver Hacia el otro lado Vale Ahí está Espero que esté justo Sí Vale, entonces Nos vamos a empaquetar A ver Por aquí mismo Se despliega Esta Y a ver Y a ver cuánto Cuántas pacas Saco A ver Píllalo todo A veces no lo pilla Porque son tan anchas Las líneas Aunque el recogedor Está bastante bien Es bastante ancho Creo que me costó 12.000 euros Esta empaquetadora Bastante barata ¿Veis? Aquí hay una zona Que no Puse el trabajador Yo estaba haciendo Alpacas Con este tractor Y no No la hizo Se saltó ese cacho Porque los trabajadores Son así Son imbéciles Están mal Ya me ha pasado También en Oregón Bueno En Oregón me han pasado Unas cosas Porque he estado Grabando Antes En plan El vídeo Que vais a ver Después de este Bueno Si le dais a ver Claro Y eso Tío Me ha chocado Un coche A toda pastilla Cuando yo tenía Preferencia Estaba en su lado Derecho Ya sabéis que Si no hay ninguna señal Que tiene preferencia Es el del lado derecho Yo estaba al lado derecho Suyo Y no me ha hecho ni caso Me ha arrollado Con el tractor Bueno Me ha arrollado Con su coche A mi tractor Y Luego ¿Qué más? También ha pasado Luego también Me he puesto a fertilizar Un campo Bueno Dos He probado Uno con maíz Y otro con No sé si era trigo O cebada Y no funcionaba No sé por qué No iba No iba O sea Yo le daba a fertilizar No me salía ningún O sea No tenía ninguna fase Que se ve en el vídeo Que lo miro No tenía ninguna fase Fertilizado El campo Pero no No pillaba La fertilización O sea No lo entiendo Tío No sé por qué He tenido que esperar A que pasase una fase más Para poder fertilizar Porque si no No funcionaba Horrible Oye Va ligero Este tractor Va rápido No está nada mal Pero eso Me quiero pillar En un futuro Cuando tenga dinero Un JCB O sea Un J Pero por qué pensar En los JCB Un Masei El Masei Sé que he dicho A ver si puedo El de 400 caballos Pues aquí se deja Bueno pues no lo voy a pillar Que se quede ahí Esos lados Sí Será el único tractor Moderno que haya En la granja Porque de momento Los Big Bath Al menos El que tengo ahora Es antiguo El que tengo por comprar También es antiguo Y el Yonder El otro también Este también Es clásico Así que ya veis Que tengo una granja Aquí De tractores clásicos Lo único Es que cuando me pille El Masei Ferguson Ese Ese es el único Moderno Que va a haber Aunque yo creo Que va a tardar Bastante En poder pillar Ese Porque el dinero Que cuesta No lo he mirado A ver cuánto es Exactamente Cuánto vale este ¿Dónde está el Masei? ¿Dónde está el Masei? Aquí 50.000 más Por el motor 300.000 euros Casi nada Y si me lo pillo Ya con doble Ruedas Eso Lo tengo que mirar Depende Si son ruedas anchas De estas tochas No me lo pillaré Me lo pillaré Con ruedas normales Porque las ruedas Esas anchas No me gusta Tío Para esos tractores Sobre todo Si es para cosas De transporte Y como lo voy a usar Más que todo Para eso Para cosas de transporte Pues no Para fertilizar Y cosas así Cosas que requieran Toma de fuerza Y enganche de tres puntos O empaquetar Por ejemplo Eso también ¿Veis? Por ejemplo Aquí no me hace falta El HUD Me gusta más así Verlo todo Porque una vez Ya lo tienes Todo programado Ya pa' qué Unos montonacos De paja Flipas Vale pues yo creo Que me quedo por aquí ¿No? Haciendo todo esto Porque va a ser lo mismo Lo que voy a hacer Ya es alquilar Para que lo veáis Como lo hago Aunque sería Bueno es una paridad Porque en realidad Lo puedo enseñar luego En plan He alquilado esto Y ya está Pero como a algunos Os gusta verlo todo Pues lo que voy a hacer Ahora mismo Va a ser alquilar Porque no tengo dinero Y no paso de pedir préstamos Yo huyo de los préstamos Del banco Aunque tampoco Los intereses Aquí te cobran mucho Pero bueno Voy a alquilar esta Y eso Estaré haciendo un poco Fuera de cámaras Dejaré algún campo Bueno Dejaré un campo Para que veáis ¿No? Como hago el proceso Pero va a ser exactamente Lo mismo Ya os enseñaré También cuánto dinero He ganado con las pacas Ahora mismo No sé cuánto tengo aquí Dinero por pacas Cero ¿No? A ver A ver Pacas vendidas Cero Pues todo lo que sume Con dinero Eso será con pacas Porque voy a ir vendiendo Poco a poco Y haciendo estas cosas Así que nada Yo me quedo por aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Pues compartirlo Por redes sociales Esas cosas A ver si me abro ya Instagram Hoy por la noche Así cuando te haga más tiempo Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo Y no me acuerdo Del saludo final Tío Tengo un problema ya Que no me acuerdo Bueno ya tío Un saludo Y hasta la próxima ¿No? No me acuerdo tío Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Madre mía Vaya memoria que tengo Madre mía Luego hice Bedroom Studios Pues no sé yo También Debo andar por ahí O peor Ah vale Ya me he acordado Madre mía Oh mira que sucio ya Como se está ensuciando Bueno ahora sí que me despido Un saludo Y hasta la próxima Adiós Chau Chau